El artista de la semana Originarios de Mazatlán, Sinaloa, románticos, su mayor anhelo es conquistar más corazones Su música, vestuarios, corridos y voces son únicas Hablamos de la banda MS La banda MS nace en julio del 2003 Sus siglas se deben al hermoso puerto de Mazatlán, Sinaloa Trajeron muchos nombres No, 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 tampoco Y hasta que no, MS, Mazatlán, Sinaloa El tiempo fue la idea de Sergio Lizárraga, el tubero de la banda MS Comentábamos, comentábamos ahí que creaban un proyecto, comentaba Sergio Y se dio una ocasión que decidimos platicarlo Y fue cuando empezaron con el proyecto de banda MS En los inicios de banda MS empezamos en una marisquería, en un restaurante tocando Por canción, ahí la canción que la canción la cobraban 40, 50 pesos Entonces también un dato curioso es que somos los músicos que están ahorita, los mismos integrantes Somos los que empezamos desde que la banda estaba en una marisquería esa Después de estar ahí tocando por un año más o menos No faltaba aquí en Mazatlán, una boda, 15 años y cosas así Entonces decidimos empezarnos a crear un fondo en la banda Ya lejos de... ya junto con lo precario que estaba la situación Tocar por canción en una marisquería Hasta el sacrificio de guardar un fondo para llegar a hacer una grabación Esa primera grabación yo creo que fue después de un año pasadito Desde que estábamos en una marisquería Su disco debut se tituló No Podrás Del que se desprendió el tema La Suata Composición de su vocalista Osvaldo Silva Un tema que fue este... sonó mucho en Mazatlán Un tema que se llama La Suata Que es el primer disco de la banda MS Entonces yo eché a volar mi imaginación Me imaginé a una mujer que fuera así, que yo no la conozco Entonces compuse esa canción Entonces este... lo escuchó, lo escuchó la banda Una banda muy, muy... que mi respeto para ir a llevar a la banda Limón Entonces me dio la oportunidad porque el tema, lo menciono, es un tema de mi autoría Ellos sí me pidieron el tema ese Y pues con todo gusto, igual uno sabe que la banda iba empezando Uno tenía los medios para explotar el tema Y La Arrolladora lo hizo Entonces es un tema que se escuchó de la primera producción Tema que también grabó La Arrolladora Y lo dio a conocer a nivel internacional Suata, cállate los hijos Vas a hacer que te lo raquen Para que te fuiste suata Si ni vas a ganar nada Ahora sientes que te lleva Que te lleva la fregada El famoso cantante Julián Álvarez fue en algún tiempo la voz principal de la banda MS Meses después abandonó la agrupación En su lugar llegó Alan Manuel Ramírez La banda MS ha impuesto modas Desde la forma bravía de interpretar sus corridos Y hasta sus trajes tan originales llenos de números Con su álbum La Raza Contenta La banda MS tuvo la oportunidad de llegar a más ciudades de México Y la Unión Americana Gracias a los temas El 24 y Chuy y Mauricio Me dicen en el 24 Fue un carro de la Chrysler Que era muy importante Un automóvil 300 Mis amigos y pacientes Se subió Chuy y Mauricio También me llaman Y hoy soy nacido en la ciragra Es un disco que grabamos con mucho tiempo, mucha dedicación Llegaron dos temas que pusieron a la banda en las listas de popularidad Al despertar Y hoy me dejas Y te vas Y mi mayor anhelo Este último fue tema galardonado Como la mejor canción del 2006 En Mazatlán, Sinaloa Estoy muy agradecidos con todo el corazón Por este premio Ya por segunda ocasión Ya el año pasado también Ya hemos aprendido como banda juvenil Y pues nos da mucho gusto Eso nos llena de mucha alegría Saber que la gente Seguimos vigentes en el gusto de la gente aquí en Mazatlán El éxito de la banda Iván Ascenso En el 2008 presentan el disco Escuela de Rancho El cual tiene éxitos como Púdrete La verdad que es un tema Que el tema es fuerte Pero la canción en sí no tanto Es una canción que igual la gente lo toma de buena manera Ha recibido muy buenas críticas a la canción Y ha sido muy bien aceptada aquí en Mazatlán, Sinaloa Porque es el peor de los castigos Te has ganado Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Como la primera vez Solo un día Solo un día Vuelve a mí solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Y por supuesto El mechón Tema que es todo un himno en fiestas, reuniones y programas de televisión internacional Llegó lo que siempre habían soñado Visitar la Unión Americana Desde su arribo fueron tratados como todos unos grandes artistas Teniendo gran aceptación en bailes y haciendo un largo tour de promoción La banda MS La banda MS tuvo la oportunidad de trabajar al lado de Cristian Castro En 2010 presentaron temas que llegaron una vez más a las listas de popularidad Increíble Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Embregue las penas de mis sentimientos Y te equivocas Pues te equivocas Pues yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y que pasado Si hasta te quiero por adelantado Día con día van pisando nuevos escenarios Conquistando más y más público Y una de las pocas agrupaciones que son profetas en su tierra Mazatlán, Sinaloa El Artista de la Semana